Dynamed es una herramienta basada en la evidencia, enfocada en los profesionales de la salud y diseñada para facilitar una atención eficiente al paciente. La próxima generación de Dynamed combina la información basada en evidencia de la más alta calidad con una experiencia personalizada, fácil de usar, ofreciendo respuestas rápidas y precisas. En este tutorial veremos cómo buscar en Dynamed y cómo seguir los temas y actualizaciones. Empiece indicando sus términos de búsqueda en el buscador. A medida que escribe, Dynamed muestra temas y búsquedas que coinciden con sus términos. Seleccione un tema de Dynamed en la sección Go to para ir directamente a él o seleccione un término de búsqueda en Search for para ver una lista de resultados. También puede hacer clic en la lupa para ver una lista de resultados. Use los enlaces en la parte superior para ver todos los resultados o todas las imágenes relacionadas con sus términos de búsqueda. Haga clic en el título para ver un tema o haga clic en los puntos verticales para ver todas las secciones de un tema. Seleccione uno de los encabezados para ir directamente a esa sección del tema. Dentro de los temas de Dynamed se pueden ver las últimas actualizaciones haciendo clic en Updates. Para ver las secciones individuales dentro del registro, utilice el encabezado de la columna de la izquierda. Para seguir los temas de Dynamed, haga clic en el botón de Seguir y seleccione una de las opciones de correo electrónico disponibles. Puede seleccionar Recibir únicamente las actualizaciones de cambio de práctica, todas las actualizaciones o solo ver las actualizaciones en la pantalla de inicio de Dynamed sin recibir correos electrónicos. Nota. Debe iniciar sesión en su cuenta personal para seguir los temas. Volviendo a la pantalla de inicio, verá actualizaciones de los temas seguidos en Followed, justo debajo de Recent Updates. Para un acceso rápido, también tendrá una lista completa de sus temas seguidos, fijados a la derecha. Para explorar Dynamed, haga clic en el menú desplegable de Especialidades y seleccione una. Siempre que lo necesite, puede ir al enlace Ayuda, donde se mostrará la guía del usuario de Dynamed.